Encontro con el mar de la ciudad de Guadalupe ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¡Agiana, ya está en la ciudad! ¿Qué es? ¡Agiana, hola! ¡Mantxo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a buscar ahí! Te voy a buscar, ¡oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¿Qué? ¡Mantxo! ¡Acata! ¡No se vea! ¡Nice! ¡Jaja! ¡Anda González! ¡Ya se llegó!